Hoy está jugando Joan Tomás, cuando hay Joan Sastre en una estructura un poco más alta poder compensar un poco la baja de Llobet con los aleros altos cargando el rebote y no hay mejor manera de empezar que cargando el balón interior y un jugador poco habitual que reciba su par porque luego es evidente que esos jugadores que van a acabar jugando cerca de los 30 minutos para la asociación española y entonces se protege de algunas faltas que los líderes normales harían en acción ahora de Joan Sastre muy bien el jugador mallorquín yendo al aro con zona que lo más importante este año que viene este juegue cuando minutos juegue minutos con responsabilidad me parece que es justo mejor para dar ese salto pero en cualquier caso sea como sea la decisión que finalmente se tome es importante que él siga teniendo este protagonismo que ha ido adquiriendo gracias a la progresión que los jugadores de Badona suelen tener bien ahora el pase el mate de Daniel Teis habíamos visto antes una anterior jugada de Joan Tomás también muy directa de Caladaro como nos tiene acostumbrados el hermano menor de Pera Tomás otro jugador del Juventud presiona toda la pista ahora Alemania 7-6 hoy vamos a ver un partido cargado de tensión hasta el final a buen seguro jugando Josep Frank primeros cuatro minutos de encuentro a esta misma hora se está jugando en el polideportivo La Casilla el otro gran encuentro de este grupo el Italia-Grecia recuerden Italia junto a España en este grupo tres victorias ninguna derrota otra buena canasta de Mirotic oiga Frank ahí sigue Frank para Mirotic canasta, canasta del español cinco puntitos ya para Nicola Mirotic obliga a pedir tiempo muerto al seleccionador alemán justo en el ecuania es importante que nos dejemos recibir para empezar a defender porque ellos en el poste bajo dominan muy bien entonces tenemos que lanzar ayudas demasiado largas dos contra uno y eso es perjudiciar a la gente buena asistencia de Arevalo canasta de Mirotic que lleva ya siete de los trece puntos de la selección española punto de perder ahí recupera de nuevo Simeon Joan Sastra deja para Mirotic línea de fondo a lo pasado canastón de Nicola Mirotic 15-10 gana España el tiempo de posesión y el tiempo de partido unos seis segundos de diferencia Arevalo ahí va Borja Arevalo se ha puesto se ha pasado la bola por detrás de la espalda consigue la canasta y sería bueno que en ataque hemos hecho un ataque antes de cinco segundos con pérdida ahora además hemos estado desorganizados en la defensa de esos triples de hecho España todavía no ha notado en casi cuatro minutos ahora llega la primera canasta de este segundo cuarto de Mirotic 11 puntos para Nicola Mirotic los tiradores a pesar de que nos guste más o menos a los entrenadores los tiradores han de tirar y es cierto que uno puede tener un mal día pero si es de raza tirador si es de raza metedor acabará metiéndolas y no puede renunciar aunque estés teniendo un mal porcentaje a dejar de tirar a Heckman vaya ahora de Heckman quiere correr la sección española ahí va Josef Frank el bloqueo arriba como casi siempre de Mirotic ahora encuentra Josef Frank 26-29 se pone a tres España ahora el riesgo es de que él pueda cometer la falta en ataque 26-30 cuatro arriba ahora Alemania últimos segundos Pozas el bloqueo arriba de Lorenzo ahí va Pozas canasta de Pozas 28-30 se acaba se acaba esta primera parte con dos de ventaja para Alemania 28-30 Joan ¿cómo lo has visto? la segunda le cae a Bartel Lorenzo ahora es Joan Sastra se la pide dentro Mirotic Frank otra vez el bloqueo arriba bola para Mirotic el triple se queda corto lucha el rebote Joan Sastra y se lo lleva buena lucha ahora el jugador del Cajasol dejando para Lorenzo que va con todo canasta de Lorenzo muy buenos minutos de Lorenzo tanto no tan no puedan estar los mejores en pista a cara de banda Simeon para Josep Frank ahora encuentra pasillo ahí va Frank pedían pasos los alemanes pero encuentra la canasta Frank para poner a la Mirotic ahí prácticamente un aclarado para Mirotic se va por la línea de fondo no le puso la mano Kramer luchando en el rebote Lorenzo muy bien el triple de Frank se queda corto ese rebote vuelve a ser para España Mirotic ya se la va a jugar Nicola Mirotic poste bajo la media vuelta de Nicola Mirotic ahora si entra limpia pone a España uno arriba Nicola ha mejorado mucho sus fundamentos en el poste sobre su izquierda porque están impidiendo que tomen el bloqueo a su izquierda no es tan vertical como su derecha ha habido una buena ayuda y hemos costado que hiciera un mal pase que ha permitido esa pérdida de balón Mirotic a tabla no el rebote para Alemania que bien ha puesto la mano de nuevo Arevalo pide falta el entrador alemán hay triple triple como no de barrera desde a poco que les vaya bien van a ayudar en dos o tres años a muy alto nivel 48 42 tomando todo un tiro libre Alemania ahora otro 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 triple de Alex Barrera que lleva dos de dos en el partido como está el bloqueo directo se abre Jodar sigue Pozas a tabla canasta de José Pozas 53 46 se acaba el tercer cuarto con siete de ventaja para la selección española si no los tiras cada vez el porcentaje es peor se van hundiendo más tu defensor que colapsan en el interior entonces es un tiro librado bien trabajado vas a acabar tirándolo ahora pasado ahora Alemania el rebote para Teis hay mate de Teis 53 48 se coloca 3 53 50 no ha notado España todavía en estos dos minutos y medio que llevamos de último cuarto Pozas para Frank se juega el triple Josef Frank triple 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 de Josef Frank bueno Josef es una persona ya subiendo la bola Frank otra vez el bloqueo arriba ahora si se le da Frank canasta dos más uno de Mirotic buena asistencia de Josef Frank hay que decir que Josef Frank libera este apartado estadístico en todo el campeonato con casi seis asistencias por partido tiene una asistencia más que el segundo clasificado que es el montenegrino Dukanovic Frank es capaz de jugar vertical es capaz de obligando a que entonces hagas tiros algo más forzados sí está Kramer y Teis los dos en pista cinco segundos tiro forzado triple 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 de Pozas bueno también la suerte juega muy forzado ese tiro pero ha entrado en ser capaz de seguir jugando con velocidad Frank ha visto muy bien a Pozas y ha tomado una buena decisión y el fallo es absolutamente asumible que bien que bien que bien que bien ahora Josef Frank para poner la máxima para la selección española 64 52 más 12 España a tres minutos y algo más para el final la gasta de Schengen Hagen importante ahora que no se ha sacado el balón con velocidad les va a hacer dar un buen ataque acabar con un tiro con tiros libres pero Juan Sastra ¡oh! vaya mate de Juan Sastra vaya mate el jugador del Cajasol John Plaza bueno recuerdo un mate que él hizo contra Barcelona con Pete Michael detrás él es un chico con una capacidad física mayor de la que aparenta muy prudente para todo hasta para ir al baño es una persona muy comedida pero es un chico con talento un trabajador incansable con una buena potencia de sal que lo ha hecho antes coge arriba Sastra a ver el balón doblado muy bien Joan Sastra es capaz de jugar muchas situaciones de bloqueos directos y de doblar muchos balones por eso es uno de los mejores asistentes del equipo ahora hemos visto que Kramer ha ido a buscar un poco las cosquillas de Mirotic y entonces ha habido una doble falta para ambos con el balón para el mismo equipo entonces descanso para Mirotic ahora 20 puntos 20 puntos Nicola Mirotic sí, sí mucho rebol bien de él del trabajo que ha hecho Unicaja con él y es un jugador que que se puede contar una persona que apenas juega y que juega estos minutos de calidad habla muy bien de su capacidad para hacerlo ahora el triple Joan Sastra triple 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 12 puntos para él no, y que si hubiera sido falta hubieran sido tiros porque están los dos equipos en bonus bueno, en fin ahora es esto no va a haber faltas se dan la mano ya se dan la mano ya los jugadores dan el partido por concluido victoria de España una más se acaba ahora justo el encuentro victoria de España quinta victoria sigue sin perder sin conocer la derrota en este europeo sub 20 España ha ganado Alemania 73 a 58 Joan una victoria de mérito porque lo hemos dicho durante toda la transmisión Alemania había mostrado buenas sensaciones y hoy la selección española no le ha dejado hacer el juego que ha practicado los partidos anteriores los alemanes sí, sí yo podía hablar con el cuerpo técnico antes del partido y estaban muy temerosos